Quedó Quedó Ok, vamos a iniciar nuestro curso Vamos a esperar que cargue Y avísame cuando Dale play tú para que comience el curso Dile que estamos iniciando A ver si nos escuchan Si se ve todo bien Si alguien tiene algún tema de conexión Que nos avise Ya Que le den play para que puedan iniciar Ok Vamos a esperar que se conecte un poquito más Pero ya prácticamente estamos listos Para iniciar nuestro curso de capacitación De declaraciones juradas Bienvenidos a todos los que nos están acompañando hoy día Sobre todo, bueno, la gente que es de región Que por favor se registre Para poderle mandar saludos En este curso me está acompañando Carlos Él me va a acompañar durante este curso Durante este curso vamos a ver Las declaraciones juradas Vamos a ingresar al sistema Y vamos a generar las declaraciones juradas Tanto en contabilidad Como en remuneración Vamos a dar los links De cuáles son los manuales Que tienen que ver O revisar Si tienen dudas o consultas Nos avisan Lo ideal de este curso es Poder ver en detalle Cómo se desarrollan las declaraciones juradas Ok Confírmenos si se escucha Si está todo bien Vamos a iniciar el curso El contenido del curso Bueno, como ya lo habíamos anunciado Son las declaraciones juradas De nuestro software de contabilidad Y de remuneraciones Mi nombre es Raúl Cordero Para los que no me conocen Y nuestro correo es Soporte Arroba Programa De contabilidad Punto Cl Además de ver El contenido del curso Vamos a responder dudas Entonces Vamos a entrar directamente Ahora en materia Vamos a ver primero La declaración jurada De renta atribuida Para esto yo me voy a conectar Al software de contabilidad Vamos a usar el curso anterior Vimos Muchas cosas Que nos sirven para este curso O sea Lo ideal es que Hayan visto el curso De la contabilidad Ok Entonces vamos a tomar Esa base de datos Que hicimos en el curso anterior De hace dos semanas Y vamos a usar Esa misma base de datos Para construir Las declaraciones juradas Ok Entonces me voy a conectar Al sistema de contabilidad Y voy a Voy a abrir una pestaña Con el software de contabilidad Y la voy a montar acá Ok Y aquí me voy a conectar Al curso de enero 2020 Y voy a entrar con mi usuario Y mi contraseña Una vez que me conecto Voy a llegar hasta acá Entonces De acuerdo a nuestro curso Lo primero que hay que hacer Es revisar el plan de cuentas Que las cuentas tengan Los ítems De la declaración jurada Entonces En la declaración jurada Me voy a ir al plan de cuentas Y revisar Bueno primero Antes que nada Esta base de datos En la que construimos La vez anterior Y las cuentas Que habíamos creado Son estas Gastos de internet Gastos de servidores Y otros gastos Estas cuentas Que están aquí Son las cuentas Que vamos a Revisar efectivamente Que tengan movimiento Y que tengan un ítem Que corresponde Al ítem De la declaración jurada 1923 Cada cuenta Que yo tengo De resultado Tiene que tener Sobre todo Si tiene movimiento Cuando es una cuenta Que no tiene movimiento No importa Si no tiene Ítem Ok Lo otro que tengo que revisar Es efectivamente Mi estado de resultados Yo voy y saco Un estado de resultados Para el año 2019 Voy a sacar Un estado de resultados Del año 2019 Vamos a ver Cómo está El resultado De la empresa Ok En este caso La empresa Tuvo un resultado De 23 millones Ok De acuerdo Al ejemplo Que hicimos La vez anterior Tuvimos 23 millones 506 Eso es lo que Tuvo de utilidad La empresa Por lo tanto Eso es lo que Puedo yo retirar Bien Entonces Vamos a A partir de De estos movimientos Pocos movimientos Que tenemos Vamos a generar Este resultado Que está aquí Es lo mismo Que yo tengo que informar En la declaración jurada Por lo tanto Si yo Voy a la declaración jurada Que está acá En la 1923 Y yo cargo Me va a salir La información Pero lo vamos a ir Haciendo paso a paso Entonces Para generar La declaración jurada Lo primero Es revisar El plan de cuentas Revisamos Que el plan de cuentas Que nuestras cuentas Tengan los ítems Puestos Eso ya está Revisamos Que el estado De resultado O nuestro balance Este listo Para ya Generar La declaración jurada Y el siguiente paso Es ir al mantenedor De socios Y crear los socios De la empresa En este caso La empresa tiene Dos socios Entonces voy a Crear los socios Entonces me voy Al menú De declaraciones juradas Y el primer paso Sería crear los socios Entonces como ven Acá no tengo Ningún socio agregado En esta empresa Entonces voy a agregar Los socios Entonces primero Para cada año Los socios Tengo que volverlos a ingresar Porque de año a año Podrían ir cambiando Entonces le voy a decir Que tengo el socio Aquí tengo Poner el root Voy a inventar roots Entonces bueno Le voy a poner Socio1 Y el porcentaje De participación Del socio Del primer socio Lo voy a poner 50% De un socio Y 50% Al otro socio ¿Ok? Entonces repito El proceso Anualmente Lo tengo que hacer Tengo que identificar Poner el root Y el nombre del socio ¿No? En este caso Socio2 Listo Y la participación Y grabamos Y así ya tengo Los socios creados ¿Ok? Para el año En este caso 2019 Que es el año En que vamos a trabajar Una vez que tengo Listo eso Regresamos a nuestro mapa Y vamos a abrir La declaración jurada Y vamos a cargar El balance ¿Ok? Entonces dentro de Otra vez me regreso Al menú de contabilidad Y entro a la opción Que dice Declaración jurada 1923 Y aquí Bueno Si yo selecciono El año 2019 No tengo nada Está todo en cero Y tendría yo que Venir acá Y ingresar los movimientos Por supuesto Que eso no lo vamos a hacer Porque lo que vamos a hacer Es que como ya hicimos El balance En nuestro software De contabilidad Yo simplemente Tengo que presionar El botón Cargar datos de balance Y el sistema Automáticamente Me va a cargar Los 23 millones ¿Recuerdan que Vimos el estado de resultados Y dijimos que Teníamos que tener 23 millones El sistema Automáticamente Me generó ya El resultado En este caso Y aquí Bueno Dependiendo de si Tengo algún Otro movimiento Adicional Yo tendría que Ir haciendo ajustes ¿Ok? Aquí como ven Tengo algunos Movimientos registrados Y acá Ya me sale listo Prácticamente A partir de la información Que está en el balance La cargo acá Y estoy listo Lo único que tendría que hacer acá Es el ajuste Si es que tengo Correcciones monetarias Que hacer Tendría que ingresar aquí Las correcciones monetarias Y algún otro artículo Que vayamos a utilizar Pero normalmente Yo cargo Ingreso la Corrección monetaria Y grabo Y eso sería Prácticamente Lo que habría que hacer En este caso ¿No? Y grabo La declaración jurada Una vez que la declaración jurada Está grabada Ya podemos generar El PDF Que me sirve a mí Para comparar Con lo que me va a dar Impuestos internos ¿No? Y aquí En este PDF Ya me muestra El resultado De la declaración jurada Que correspondería En este caso A cada uno de los socios Y me daría El monto Que puede retirar Cada uno de los socios En este caso Cada uno de los socios Tendría Una renta De 11.753.280 Eso es lo que retiraría Cada uno de los socios ¿Ok? El siguiente paso es Hacer la declaración jurada Que correspondería Al retiro de los socios ¿No? Como ven Es bastante fácil Yo hice En el curso anterior Hicimos un balance Ingresamos una contabilidad De hecho Yo puedo revisar El balance En este caso El balance 8 columnas ¿No? Del que habíamos hecho En el curso previo Y ahora simplemente Con la información Que tenía en el curso Yo cargo Esa información Cargo este balance Los 23 millones Los cargo automáticamente A la declaración jurada 1923 Y el sistema Me la genera ¿Ok? Y aquí está La declaración jurada Lista para ser comparada Con lo que me va a dar Impuestos internos ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda Cómo se genera esto? ¿Tenemos alguna consulta Carlos? No, no tenemos consultas Por el momento Ya, perfecto Si hubiera alguna duda Me avisa ¿Ya? Mencionan El cliente que se ve Y escucha Muy bien Muchas gracias Bueno Les mandamos Aprovechamos De mandarle saludos A todos los clientes Sobre todo de región Que antes no tenían La posibilidad De participar En estos cursos Que ahora Gracias a la tecnología No es fácil Llegar a ellos Vamos a ver La siguiente declaración jurada La siguiente declaración jurada Tiene que ver Con los retiros De los socios Ok, ahora sabemos Gracias a la primera declaración jurada Cuánto puede retirar Cada socio Ahora tenemos que hacer El libro de retiros De los socios Y generar una declaración jurada Ok Entonces lo primero Es otra vez Regresar al sistema Y ingresar a un nuevo libro Que tiene el sistema De contabilidad Que se llama Libro de retiros Para esto Yo tengo que ir Al plan de cuentas Y tener para cada uno De los socios Tener generada una cuenta Y luego Configurar el sistema Para indicarle Que esa es la cuenta De retiro O el grupo De cuentas de retiro Por ejemplo En este caso Específico Yo tengo Dos socios Entonces cada uno De los socios Tiene que tener Una cuenta contable Entonces vamos a ir En este caso Al sistema De plan de cuentas Y me voy a asegurar Que cada uno De estos socios Tenga una cuenta ¿No? Entonces El sistema Igual por defecto Ya viene con el grupo 303 Si yo le pongo 303 Y el signo En este caso Puede ser el asterisco O el signo porcentaje Y le pongo buscar Me va a mostrar Las cuentas Que ya vienen creadas Viene un grupo Que se llama Cuentas corrientes Socios Donde normalmente Se registran Los retiros De socios Si yo uso Otro grupo Contable Y otras cuentas Perfecto Entonces aquí Yo tendría que tener Creada la cuenta Del socio Uno Y la cuenta Del socio Dos Y si tuviera Más socios Simplemente Vamos agregando La cuenta Del socio Tres Entonces Una cuenta De patrimonio Y el código De la cuenta Sería 303 03 Para seguir La secuencia Y aquí sería El socio 3 Si tuviéramos Socio 3 Y bueno Le damos Grabar Y queda lista La cuenta Y así Yo tengo Creada El grupo De la cuenta En patrimonio La cuenta Corriente Me dice Carlos Que tengo Una consulta Claro Un cliente Pregunta Buen día ¿Este curso Está siendo grabado? Si Todos los cursos Que nosotros Hacemos Quedan grabados Y bueno Obviamente Lo pueden consultar Las veces Que lo estimen Conveniente En el mismo link Que les acabamos De enviar Y donde están Conectados Va a quedar grabado Todas las consultas Dudas Así que Por ese lado No hay problema Incluso Luego Si hubiera algún tema Se hace una pequeña edición Del curso Y se los mandamos Por correo ¿Ok? Bien Entonces Como les venía diciendo Acá tengo En los centros De En las cuentas contables Para cada uno De los socios Yo tengo una cuenta Corriente ¿Ok? Aquí lo ideal Es ponerle el nombre Del socio ¿No? Socio 1 Bueno En este caso Yo no los voy a identificar Le voy a poner Socio 1 Socio 2 Nada más Pero lo ideal Sería que aquí Se llamara Socio 1 No sé Jorge Por decir Un nombre ¿No? Y socio 2 El mismo grupo Lo vamos a buscar Y socio 2 ¿Ya? Y de esa forma Ya queda lista Las cuentas contables Y mi grupo De cuentas contables Si yo utilizo Por defecto Los mismos grupos De cuentas contables No tengo que cambiar La configuración Que es el paso 2 O sea Una vez que yo tengo Creadas las cuentas Cuáles van a ser Las cuentas de retiro De cada socio Que ese es el primer paso El siguiente paso Es indicarle al sistema Cuál es el grupo De cuentas de retiro En este caso Como yo les expliqué El sistema viene configurado Con el grupo 303 Por tanto En la pantalla De configuración Que está acá Yo le tengo que indicar Al sistema Cuáles son El grupo De cuentas de retiro Como estoy usando El mismo Entonces no tengo Que hacer ningún cambio Pero si yo tuviera Otro grupo Para identificar Los retiros De los socios Tendría que Registrar el grupo Y obviamente Todos los socios Deberían estar Dentro de ese grupo ¿Ok? Si fuera una cuenta Distinta Aquí busco la cuenta Y la cambio ¿Ok? No lo vamos a hacer Porque eso ya está Configurado Ok Una vez que está listo Eso El siguiente paso Es Ingresar Ya en el libro O sea Hemos visto Bueno Como Donde se crean Las cuentas de socios Creamos una cuenta Modificamos las cuentas Que venían por defecto Luego fuimos A la pantalla De configuración Y Configuramos Le indicamos Al sistema Donde están Las cuentas De los socios Y el siguiente paso Ya es ingresar Los retiros Me dice Carlos Que tenemos Otra consulta Mira Un cliente dice En caso Sociedades anónimas Que distribuyen Dividendos ¿Es igual? Claro Bueno En este caso Estamos hablando De que el sistema Está manejando Los retiros De los socios En el caso De los retiros De los socios Sería Muy similar La diferencia Es que claro Estamos viendo La declaración Jurada De socios Y los otros Son accionistas Pero Es exactamente igual El principio Es el mismo Obviamente Este ejemplo De declaración Jurada Está orientado Para socios Pero si yo Le cambio A accionista Funciona exactamente Igual La diferencia Es que claro Los otros Se llaman Dividendos Si no me equivoco Pero El libro De retiros Es exactamente Igual Yo lo puedo Usar exactamente De la misma Forma No va a haber Diferencia Y si los retiros Se hacen Mes a mes El sistema Automáticamente Me va a calcular La corrección La corrección Monetaria ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Muy bien Seguimos Listo Entonces después Tengo El libro De retiros Y para Ingresar la información En el libro De retiros Lo hacemos Igual que cuando Creamos movimientos En la contabilidad Sino que En vez de ingresarlos En el asiento Contable Lo vamos a ingresar En el libro De retiros Entonces vamos A ingresar Ahora al programa De contabilidad Donde dice Asientos contables Y vamos a agregar Movimientos de retiros En este caso Como vimos Que la declaración Jurada Cada uno de los socios Podía retirar Esta cantidad Lo más fácil Es hacer Un solo retiro A fin de año Pero si yo lo hice Mes a mes Debería irlo Dividiéndose Pues dividirlo Para 12 O para 10 Dependiendo Cuando se hicieron Los retiros En este caso Para un ejemplo Básico Yo simplemente Voy a distribuir Los retiros En dos partes Entonces Simplemente Voy a tomar Un monto De Por ejemplo Son 11 millones Voy a tomar 5 millones Y 6 millones ¿Ok? Entonces voy a hacer Que por ejemplo Se retiraron Primero 5 millones En junio Y el resto Se retiró En diciembre ¿Ok? Pero si no se quieren Complicar Y quieren ingresar El retiro Lo ingresan Directamente El 12 de diciembre El 31 de diciembre De este año ¿Ok? Yo lo voy a hacer Como ejemplo A medida de ejemplo Bueno Como les comenté Se puede hacer Mes a mes O todo el retiro A fin de año ¿Ok? Entonces acá Lo que voy a hacer Es que voy a entrar Al sistema De contabilidad Voy a cerrar Tengo algunas opciones Abiertas Voy a quedar Solamente Con las que necesito En este caso Voy a entrar A asientos contables Y aquí voy a ingresar El retiro Del socio Entonces Voy a generar Un asiento El sistema Automáticamente Me va a dar El número Voy a cambiar La fecha En este caso Todo esto Se hizo Con fecha 31 de junio No 30 de junio Del 2019 Ese sería Como el primer retiro Entonces Retiro Socio 1 ¿Ok? Y la fecha En este caso Del retiro ¿No? La misma Repito 30 de junio Del 16 El vencimiento No iría Y libro Seleccionamos Libro Retiro Socio Documento Esto sería Un egreso Y el número De folio Normalmente Yo le pongo El 2019 06 Y 01 Porque corresponde Al socio 1 ¿Ok? Aquí iría El root Del socio 1 Que era 1006 Y el nombre Del socio En este caso Yo le puse Socio 1 Luego Llamo Al asistente Para generar El voucher Entonces Lo primero Que me pide Es la cuenta Del socio 1 Entonces Bueno Aquí Igual que antes Podemos buscar Las cuentas De patrimonio Y seleccionar La cuenta Del socio 1 Y luego Con que cuenta Yo le pasé El dinero En este caso Voy a seleccionar La cuenta Bancos Y aquí Voy a poner El monto Del retiro En este caso Podemos decir Que retiro Completo Los 11 Millones O como lo dije Anteriormente No sé Retiro 5 Y después Retiro 6 ¿Ok? Entonces le damos Aceptar Voy a borrar Los puntos Para evitar Cualquier problema Y ahí Ya queda Lista El voucher ¿No? En este caso Es Socios Versus Ban El voucher Grabamos Ah Parece que me equivoqué La fecha Ok Aquí tengo Un problema Con la fecha No me dejo Grabar el voucher Porque en la pantalla De configuración Voy a revisar La pantalla De configuración Claro Estoy configurado 2020 Así que le voy a cambiar El periodo de agitación Para El 2019 ¿Ok? Porque si no No puedo trabajar En el 2020 O sea No puedo ingresar El voucher ¿No? Lo voy a grabar Y el voucher Lo voy a Cambiar de fecha Le voy a poner 2020 Para poderlo grabar Porque como no Lo puedo grabar Ahora Listo Una vez que lo grabo Y le voy a Modificar la fecha A 2019 ¿Ok? Entonces para Cambiar de la fecha A 2019 Voy a usar El botón Cortar ¿Ya? Y ahí Al cambiar La fecha Le puedo cambiar Ya la fecha A 2019 Porque ya El periodo de agitación Ahora si está Habilitado Para el 2019 Y una vez Hecho el cambio Simplemente Le damos Grabar Y queda listo El retiro Socio ¿Ok? Tuve que hacer esto Porque no Me había No había verificado Que tenía permiso Para trabajar En el 2019 El 2019 Estaba bloqueado Porque yo En el curso Anterior de remuneraciones Cuando generé El comprobante Contable Ahí tuve que cambiar El periodo de agitación A 2020 Y ahora lo tuve Que devolver Entonces para no perder El comprobante Que yo ya había hecho Previamente Lo que hice Fue Cambiar el periodo Y grabar Primero el voucher Con 2020 Que era el año Que me permitía Trabajar Y luego Usé el botón Cortar Para modificar La fecha Del comprobante Y contabilizarlo Con la fecha 2019 ¿Ok? Muy bien Una vez que está Grabado el primer Comprobante Repetimos el proceso Para el otro socio Entonces buscamos Aquí el libro En este caso El libro de retiro socio Y ahí me aparece ¿Ven? Ahí tengo el primer Retiro Y luego repetimos El proceso Es decir Para ingresarle Otro movimiento Al mismo socio Simplemente copio El comprobante Entonces retiro Socio 1 Y este sería En diciembre Le cambiamos La fecha Esto al 31 Del 12 Del 19 Y usamos Asiento de diario Lo demás se mantiene Igual Le cambiamos El número En este caso Sería 12 Del socio 1 Y usamos El asistente Para cambiarle El monto A 6 millones ¿Ok? Una vez que está Hecho el cambio Grabamos Y queda listo ¿Ok? Entonces ahí Tengo el segundo Retiro Del socio 1 Y luego Repetimos el proceso Para el socio 2 ¿No? En este caso El socio 2 Vamos a hacer Que retire Todo el 31 ¿Ok? Entonces este sería Retiro socio 2 En diciembre En diciembre Esto Estaba mal La fecha No la cambié Lo voy a corregir Ahora Y aquí sería El socio 2 ¿No? Socio 2 Y uso el asistente Y le cambiamos La cuenta En este caso Sería la cuenta De patrimonio Del socio 2 ¿No? Listo Y este va a retirar El monto completo ¿No? Los 11 millones Ya vamos Tengo que ponerle Que es un asiento De diario Para que se genere ¿Ok? Y queda Listo el retiro socio ¿Ok? De esa forma Yo he ingresado Para el socio 1 Dos retiros Y para el socio 2 Un retiro Dime Tenemos consultas Un cliente pregunta ¿Cambios en las declaraciones juradas? Sí Es que no No entiendo el contexto De los cambios No No entiendo A qué se refiere Con los cambios Claro Nosotros igual Estamos trabajando Con renta atribuida No estamos trabajando Con sociedades anónimas Eso es importante ¿No? Cuando hagan una consulta Tienen que recordar De ponernos un poco En el contexto De la consulta Que tienen ¿No? Como para poder Entender claramente La consulta ¿No? Si no tenemos La claridad Va a ser un poco difícil Dales una respuesta ¿No? También Si la duda Es bastante compleja También recuerden Que nos pueden mandar Un correo A soporte Arroba Programa De contabilidad Punto CL Con la duda O consulta Que tengan Ahí mismo En la pantalla Donde están También hay un formulario Que pueden llenar Y pueden enviar Su consulta Para ver Si los podemos ayudar ¿Ok? Muy bien Seguimos Entonces ahora Una vez que ingresamos Estamos acá En el ¿Qué es lo que hemos visto? Fuimos al plan de cuenta Revisamos las cuentas De socios Las modificamos Configuramos Cuál era el grupo De las cuentas De socios Y comenzamos A ingresar Los retiros De los socios ¿No? Y ahora Vamos a ver El libro De retiros Y generar La declaración Jurada ¿Ok? Entonces Voy a salir Acá Del menú Voy a Irme acá En este caso A la pantalla Al menú principal Del sistema ¿Tenemos otra consulta? Sí El cliente dice La declaración Es jurada En 1887 ¿Suerdos Tendrá Modificaciones? La declaración Jurada Esa la vamos a ver Más adelante Así que Cuando veamos Esa declaración Jurada Le explicamos Al cliente Y vemos en detalle Porque esa La vamos a ver Más adelante También la vamos a ver Y vamos a explicar Cómo funciona Esa en detalle ¿Ok? Muy bien Seguimos Al El El contexto En este caso Estamos ahora En La declaración Jurada 1940 Que es la declaración Jurada De En este caso De los retiros Antes de ver La declaración Jurada Ideal Revisar El libro De retiros Que el libro Este es bueno ¿No? Entonces Vamos a la opción Que dice libros Y ahí está la opción Del libro de retiros Y puedo consultar El libro de retiros Y ver si efectivamente Estoy cuadrado Si no tuve algún error Si no registré mal Los retiros Ok Y aquí tengo Los dos retiros De los socios De 11 millones Que están cuadrados O sea Tengo el primer socio Con los dos retiros Que hice Voy a acercar un poco De acercar un poco La pantalla Ahí tengo Los dos primeros retiros Y tengo El socio Dos Con el segundo Retiro Ok Entonces A continuación El siguiente paso Sería ya A partir de Este retiro Que hizo cada socio Generar la declaración Jurada 1940 Entonces Me voy acá Al sistema Y selecciono En este caso El año 2019 Y le pongo Generar Artigo de declaración Jurada Y inmediatamente Se me va a generar Un excel Que yo voy a poder Abrir Donde va a estar La información De la declaración Jurada Voy a abrir El excel Acá Y acá está El excel Con los movimientos De las declaraciones Juradas ¿No? En este caso Ahí están Los retiros Y por supuesto Están los movimientos De cada uno ¿No? Y el sistema Ya automáticamente Me genera Los movimientos ¿Ok? Y el valor Que hizo cada uno ¿Ok? Como ven Es muy fácil El sistema Lo genera De forma automática ¿No? Si alguien Tiene alguna duda Consulta Que nos avise ¿Ok? Pero ese es El formulario De retiro De socios ¿Ok? El sistema Igual En el caso De los retiros Le ajusta En la declaración jurada Le hace un ajuste ¿No? Por el tema De la corrección Monetaria ¿No? Voy a Voy a mostrar El El valor Pero Parece que cerré El excel ¿No? Déjame ver Si lo Si lo abro De nuevo Deme un minutito Para abrirlo Parece que lo cerré Lo cerré Ahí lo estoy abriendo De nuevo Claro El valor Que yo ingresé Ahí está Ahí está Está reajustado ¿No? El de junio El otro Obviamente Como fue en diciembre Ahí no hubo No hubo Ajuste Ni Corrección monetaria Pero en el caso De junio A la fecha Si le hace Un pequeño ajuste ¿Ok? Muy bien Esa sería La 1940 Y de esa forma Yo la ingreso Y la genero En el sistema ¿No? Entonces vamos A la siguiente Declaración jurada En este caso Sería la 1938 Entonces Hacemos el mismo Proceso ¿No? En este caso La 1938 Es Es el registro De rentas empresariales Se supone Que si yo Es el equivalente Al nuevo FUD Y yo lo tengo Que llevar Independiente Si la declaración jurada Es aparte Pero yo tengo Que tener El registro Y a partir Del registro Tengo que tener Por ejemplo En este caso La declaración jurada ¿No? Entonces ¿Cómo funciona esto? Bueno Yo a partir Del saldo De mi registro De rentas empresariales Del año pasado Yo genero En este caso La declaración jurada Con el saldo anterior ¿No? Entonces El proceso Es Es bastante simple ¿No? Yo ingreso Al menú Del sistema En este caso Voy a entrar Al menú Del sistema Acá A la opción Que dice Declaración jurada 1938 Y en esta pantalla Para el año 2019 No tengo Ningún movimiento Entonces Lo primero Que tengo que hacer Es ingresar El saldo inicial Es decir ¿Cuánto quedó En la En el saldo anterior? Tengo que ingresar ¿Cuál es la tasa efectiva De la empresa? La fecha De registro Obviamente Bueno El año En este caso 2019 La tasa efectiva Le voy a poner uno Porque en realidad Como es un ejemplo No tengo el valor La fecha Esto debería ser Al 31 De Bueno El primero De En este caso De enero Del 19 Ya Y aquí tendría Que venir ¿Cuánto es el saldo Que tengo anteriormente? Si Normalmente Cuando hay saldo Hay un saldo Acumulado Acá ¿No? Con Con valor de evolución Supongamos que tengo Un saldo de un millón ¿No? Si es que tengo saldo ¿Ya? Entonces Si tengo saldo Acumulado No sé Voy a poner 10 millones Por ejemplo Si tengo saldo Ahí que no he retirado Entonces Y también Podríamos tener Si no retiramos El FUD Acá En esta En donde dice Saldo de utilidades tributarias Aquí debería estar El saldo del FUD Si es que no hemos retirado Eso Que por supuesto La recomendación Era inicialmente retirar Ahí vamos a dar Todo en cero Le vamos a grabar Y el sistema Automáticamente Me va a registrar Tres líneas El saldo inicial Luego me va a hacer Un ajuste Y voy a tener Inmediatamente La corrección monetaria ¿No? Entonces Si vemos Acá tengo tres líneas ¿No? Tengo el saldo anterior El ajuste Y cuánto es mi nuevo saldo ¿No? Y obviamente En la columna Que yo le puse No voy a explicar En detalle Cómo funciona Porque definitivamente Ustedes son más expertos Que yo En el tema Del registro empresarial Pero básicamente Yo tengo que hacer Dos o tres movimientos Acá El primer movimiento Que siempre voy a tener Es la utilidad O perdida En este caso Bueno Pero el primero Siempre es el saldo anterior Que es el que acabamos de hacer El segundo es En este caso La utilidad Y luego El otro Obviamente Va a ser el retiro ¿No? Entonces en este caso Voy a hacer Esos movimientos básicos Simplemente para mostrar Cómo funciona Entonces digo agregar Y aquí me pide El tipo de movimiento Obviamente tengo Todos estos tipos De movimientos Y yo tengo que usar Aquí uno de los movimientos ¿No? Dependiendo de A qué corresponde El movimiento Que estoy haciendo Entonces cuando Retiro Uso la opción Que dice Retiro En este caso Tengo renta ¿Verdad? Tengo rebaja Tengo diferencia Ok Voy a revisar Mi documentación Para ver El tipo de movimiento Que necesito Porque aquí Voy a revisar Mi manual Para ver El tipo de movimiento Ok Que esto Como no lo hacemos Tan seguido Tengo 101 Ya Entonces vamos a usar El código 100 Y el código 101 Que es rentas Ok Entonces 101 rentas Este Se llama RAD Y aquí le voy a poner Que esta renta Se generó El 31 del 12 Del 19 Y aquí Tengo que poner El monto De la renta Que se generó En este caso La renta Que se generó Corresponde A la utilidad De la empresa Como vimos En la primera Declaración jurada La rentabilidad De la empresa Fue esta 23 millones Entonces esto Es lo que Me generó La empresa Por supuesto Que eso es Lo que vamos A retirar Por tanto Me voy a la En este caso A la pantalla Que estamos trabajando Que es esta Y le voy a poner La renta De la empresa Los 23 millones Que me arrojó La primera Como ven Todo esto Va en cascada Yo hago primero La 1923 Después los retiros Y después El registro de rentas Empresarial Entonces pongo El saldo anterior Que fue lo que me quedó El año pasado La renta que tuve Y luego el retiro Grabo Y ahí ya me queda El saldo En este caso De Cuanto es El Siguiente movimiento ¿No? Y el siguiente paso Ya sería Agregar En este caso Ahí está el movimiento Lo hice mal Voy a eliminarlo Porque No le puse El año correcto Tener cuidado Con el año Acá Le pongo agregar Año 2019 Y 101 Ya Y la fecha 31 del 12 Del 19 Que es la utilidad Del ejercicio Y luego Le damos grabar Y de esa forma Queda lista Ya Ahí si quedó correcto El movimiento 4 Con La renta En este caso El RA Y luego El siguiente paso Es hacer el retiro Ok Entonces le damos Agregar Otra vez Cambiamos la fecha O sea el periodo En este caso El año Y le damos El código Del retiro Código del retiro Que sería 106 Ok Retiro 31 del 12 Del 19 Que sería el periodo Y el monto Que voy a retirar Si vamos a retirar Normalmente Se retira todo ¿No? Usualmente Si no retiran todo Bueno Ponen los valores Que corresponden De acuerdo a Y de donde están retirando En este caso Yo estoy retirando Solamente la utilidad ¿No? Damos grabar Y quedamos Listos ¿Ya? Y así Va armándose El registro De rentas Empresas Luego podemos revisar A ver Cómo está ¿No? Entonces tengo El saldo inicial Que se genera Con tres líneas Y luego tengo Las líneas De La utilidad Que tuvo la empresa Y luego el retiro Y en retiro Normalmente Dependiendo de los tipos De retiro Que hagamos Se puede hacer En una o varias líneas Y luego podemos generar En este caso El archivo ¿No? En este caso Si yo quiero generar El archivo De la declaración jurada Genero un Excel ¿No? Y si quiero generar El archivo Del Aquí estamos generando Uno de los archivos Este es el registro De rentas empresariales Aquí me salió en blanco Porque no le cambié el año Seguramente Claro No le cambié el año Tengo que ponerle 2019 Y ahí sí Registro de rentas empresariales Y me va a salir El año 2019 Le digo que sí Y ahí va A mostrarme Los movimientos Del año 2019 ¿Ok? Y aquí tengo Bueno El registro De acuerdo al formato Que nos dio Impuestos internos Para estos casos ¿No? Viene listo Esto bueno Es obligación de la empresa Tener este registro De rentas empresarial Y luego La declaración ¿No? Y aquí bueno Lo más importante Es el saldo Esto es lo que alimenta El próximo año El El próximo año Se alimenta El Por ejemplo Si el próximo año Tengo que hacer de nuevo La declaración jurada Tengo que usar Este saldo Como primera línea Y luego hacer el ajuste De ese saldo ¿Ok? Y eso se repite Todos los años ¿Ya? Entonces vamos a hacer Lo mismo Ahora ya que hicimos El primero Vamos a generar Ahora la declaración jurada Que sería el otro El otro archivo ¿Ya? Y aquí me va a salir La declaración jurada Ahí este mensaje Siempre va a salir Hay que decirle Que sí Nomás no pasa nada Y me sale La declaración jurada En Excel ¿Ok? Esto me permite A mí revisar Y comparar Con lo que Vamos a trabajar En impuestos internos ¿No? Como ven Ya estamos cuadrados Con el balance Yo hice el balance Y a partir de la información Que estaba en el balance Generamos las tres Declaraciones juradas De renta atribuida Que son las que estamos Manejando hoy En el sistema Ahora Bueno Que viene una nueva Reforma Vamos a ver Aparentemente Esto no va a cambiar Se va a mantener Porque hablaban en algún momento De hacer unificación tributaria Pero eso parece Que ya no pasó Y se va a mantener Estas declaraciones juradas Y iríamos incorporando Las otras Para la 14B Estas son las declaraciones juradas De la 14A Muy bien ¿Alguien tiene alguna duda Con lo que estamos viendo? Carlos? No No hay ninguna duda Bien Entonces como hemos visto Hemos visto En resumen Tres declaraciones juradas La primera que vimos Fue la 1923 Y la generamos A partir del balance Entonces Dentro de esta declaración jurada Hay un botón Bueno Que dice Cargar balance Previamente Que crea los socios ¿No? Y ya genero La declaración jurada Como es bastante simple Ya teniendo Prácticamente Hecho mi balance Después El siguiente paso Es ingresar El retiro De cada socio Y a partir del libro De retiros Generar también Asimismo La declaración jurada Y el paso final Ya es llevar El registro De rentas empresariales Con lo que retiraron Y con lo que se generó De utilidad De la empresa ¿Ok? Una vez que tengo El registro de renta Simplemente con un clic Saco la declaración jurada ¿Ok? Bien Ahora vamos a ir Al sistema de contabilidad Esto también funciona Para contabilidad Y 14T ¿Ok? Así que lo vamos a ver Como funciona La declaración jurada De honorarios Y después estaríamos viendo La declaración jurada De remuneración ¿Ok? Esta declaración jurada Es bastante simple Yo lo único que tengo Que tener ingresado En el sistema De contabilidad O de 14T Es el libro De remuneración Entonces Me voy a ir Al sistema De contabilidad Y lo vamos a ver Ahí Dentro de mi sistema De contabilidad Asimismo Yo tengo que ingresar El libro De remuneración Veamos si tenemos ingresados Movimientos del libro De remuneración Aquí Libro de honorarios Entonces En el libro de honorarios Tengo los movimientos ¿Ven? Tengo dos Dos retenciones ingresadas Aquí Si yo pincho Me aparecen Las retenciones Que se hicieron En el libro ¿No? Esto es muy similar A lo que yo hice En el libro De Anterior De retiro de socios Se usa el asistente Y aquí se genera La retención Recuerden que Esta retención Va a ir subiendo Año a año Y va a subir Hasta el 17% ¿No? Así que Por eso el sistema Este año Tuvo una modificación Para poder ingresar Los honorarios Ya a partir del 2020 Y así Bueno esto va a ir subiendo Año a año ¿Ok? Así que conforme vaya cambiando Vamos a seguir Modificando el sistema Para poder Hacer El ajuste ¿Ok? Entonces una vez que está hecha Bueno mi libro Yo debería Bueno Ingresar aquí Si yo quisiera ingresar Otra boleta honorario De este mismo De este mismo trabajador Por ejemplo En este caso Tengo ingresada Una En enero ¿Verdad? Vamos a ingresar Otra en junio Entonces voy a copiar Esta para no ingresar Desde cero Que me representa Mucho más rápido El ingreso Entonces ahí La copio Le pongo El tipo Bueno Lo ideal es que Primero Pone la fecha Voy a poner 30 de junio Del 19 Luego Libro honorarios Aquí la fecha También debería Corresponder a junio Luego voy a poner La misma fecha 30 de junio Del 19 Vencimiento no iría Boleta El número de la boleta Lo tenemos que cambiar Voy a poner No sé La 60 Vamos a mantener El root Llamamos al asistente Y vamos a cambiar El monto En este caso Le voy a poner No sé 120 Ok Y ahí De esa forma Yo ingreso Una nueva boleta De honorarios Grabo la boleta Y queda lista Y ahora Si yo reviso Mi libro de honorarios Voy a revisar acá Directamente en pantalla Honorarios Deberíamos tener Tres Tres movimientos En los libros ¿No? Tenemos el mismo Trabajador O en este caso La misma persona Que me emitió La boleta de honorarios Después El siguiente paso Es ir al libro De honorarios Y revisar el libro Lo voy a sacar Del año completo ¿No? Y aquí Deberíamos tener Todos los movimientos De honorarios En este caso Las tres boletas Que tenemos ¿Ok? El siguiente paso Es También las puedo Bajar a Excel En el libro De honorarios A partir de esa información Genera la declaración Jurada La 1879 Una vez que mi libro Está listo Y cuadrado El siguiente paso Es Seleccionamos el año En este caso 2019 Y le decimos Generar Una vez que está listo El sistema Me debería generar Ya el El certificado Me salen los valores Con sus montos Actualizados Y ese sería El certificado Y la declaración Jurada Yo la obtengo Acá De pincho Declaración jurada Y así Y así Tengo la declaración Jurada ¿Ok? Después Esta declaración Jurada Yo la puedo Enviar O subir A impuestos Internos Para subir A impuestos Internos Hay un archivo Entonces pincho Este botón Que dice Archivo Y esto me permite Bajar un archivo Que es un archivo CCB Que yo lo cargo Por importador De De liquidación O importador De declaraciones Juradas Dentro de Impuestos Internos Hay una opción Para hacer esa carga Nosotros tenemos Un manual Yo les voy a pasar El link De cómo hacerlo Lo voy a mostrar Ahora Déjame Primero buscar Me voy a conectar Para ver El manual El manual Está en nuestro Blog Nuestro antiguo Blog Aquí yo pongo DJ Y me sale El manual De las DJ Acá está Declaración de honorarios ¿Ya? Y aquí bueno Está el proceso De cómo generar La declaración Pero En impuestos internos Yo tengo que entrar A esa opción Enviar o corregir Por importador De datos Esa es la opción Que usamos Para poder subir Estas declaraciones Juradas ¿Ok? Entonces entro A esa opción Subo el archivo Y sería Muy fácil Después hacer la carga ¿No? Del archivo Que yo acabo De generar El archivo Que yo acabo De generar Es Este archivo Que está acá Y yo lo puedo Abrir con Excel Para mostrarlo Básicamente me sale El root Y los montos No es más que eso ¿No? En este caso El monto Del valor Retenido Ya reajustado ¿Ok? Bien Esa sería La declaración Jurada De honorarios En el caso Del Sistema De contabilidad 14T Es exactamente Igual No hay ninguna Diferencia Yo tengo que ingresar En este caso Usando el libro De honorario Ingresar Las boletas De honorario Las boletas De honorarios También se pueden Cargar con el Importador De libros La versión Antigua Venía con un Formato Excel No el formato De impuestos Internos Yo tengo que Llevar Las boletas A ese formato Y hacer la carga Directamente En el sistema ¿No? Una vez que tengo Todas las boletas De honorarios Ya ingresadas Yo simplemente Con un clic Genero El certificado La declaración Jurada Y el archivo Para subir Impuestos Internos ¿Ok? Después tenemos En el sistema De remuneraciones Otra declaración Jurada Que es la 1887 Hay un par De declaraciones Juradas Que solamente Las voy a nombrar Esas declaraciones Juradas Prácticamente Están fuera De uso Que son Declaraciones Juradas De Libro de compras Y libro de ventas Que antes De la factura Electrónica Eran obligatorias Para las empresas Medianas y grandes Antes había Que mandar Un archivo A impuestos Internos Por los libros De compra Y venta Y se hacía Usando una declaración Jurada Que se llamaba 3327 Y 3328 Esas declaraciones Juradas Se generan Desde el sistema De contabilidad Voy a mostrar Donde Donde se genera Y esos archivos También se suben A impuestos Internos Voy a cerrar Un poco Tengo muchas Pantallas Abiertas Voy a cerrar Esto Voy a cerrar Esto Cerrar esto Voy a ir cerrando Todo lo que tenemos Abierto Ok Esas declaraciones Juradas Que solamente Estoy nombrando Tienen que ver Con el libro De compras Y el libro De ventas Son poco frecuentes Pero están acá Básicamente yo Mes a mes Tenía que generar El archivo De declaración Jurada 3327 Y 3328 Ok Esas son las declaraciones Juradas Que genera El libro De compras Y para el libro De ventas Exactamente igual Ok Como les digo Eso Solo que la empresa No las haya presentado En la fecha Les tocaría generar Esas declaraciones Juradas Tanto para el libro De compras Como para el libro De ventas Acá están Las otras Declaraciones Juradas Ok Entonces esto A partir de la información Que está en el libro De ventas Me genera Un archivo Para enviar Impuestos Interes Ok Eso a menos Que se le estén pidiendo Antes de la factura Electrónica Estamos hablando Antes del 2016 ¿No? 2015 Esos años Había que mandar Esas declaraciones Juradas Ya hace varios años Por eso No lo vamos A profundizar En ellas Ok Vamos a volver Al tema De remuneraciones Ya nos vamos A salir Del sistema De contabilidad Y nos vamos A ir al software De remuneraciones Para generar Las declaraciones Juradas Todo esto Que hemos visto En el sistema De contabilidad Nube Funciona muy similar En el sistema De contabilidad PC Dentro de nuestro Blog De programa De contabilidad Están los manuales De cómo hacerlo Para uno U otro sistema Ok Como recuerden Este curso va Que ha grabado Ustedes pueden revisar Y ver en detalle Cómo hicimos Cada una De las declaraciones Juradas Bien El siguiente paso Es Bueno ya Irme al sistema De remuneraciones Entonces Déjame ver Si me puedo conectar En un minutito Y me voy a Voy a conectar El sistema De remuneraciones ¿Hay dudas? Si Este cliente dice Con respecto A los registros Empresariales Eso Lo vamos a ver Ya lo vimos En la declaración Jurada 1938 El registro De rentas Empresariales Eso es La Declaración Jurada 1938 Ahí Generamos El registro De rentas Empresariales Y a partir Del registro De rentas Empresariales Generamos La declaración Jurada Por supuesto Que yo no les voy A enseñar Cómo usar El registro De rentas Empresariales Porque Como les dije Lo que tengo Que mostrar Es cómo usar El sistema No cómo Bueno Vimos un ejemplo Bastante simple Que es casi El 90% De los casos De las pymes ¿No? Yo genero El saldo anterior A base Del mismo registro Que tenía el año pasado Ingreso la utilidad Y luego genero El retiro Y con eso Ya El 90% De los casos Se cubre Del registro De rentas Empresariales Si ya tienen Situaciones Especiales Ya eso lo tienen Que ver Directamente Con El contador Se descubre Entonces Ya se vio En declaraciones Juradas La 1938 En esa Partecita Cuando vimos Las declaraciones Juradas Ahí vimos El registro De rentas Empresariales Ok Entonces Me voy a conectar Ahora Al sistema De remuneración ¿Ya? Aquí tengo Las empresas Que yo creé En el curso Anterior En enero Y voy a entrar A la empresa Que tenía creada Acá en esta empresa Yo había generado Declaraciones juradas Como esta empresa Trabajamos en 2020 No me sirve No, yo tengo Que tener una empresa Que tenga movimientos En el 2019 Así que voy a usar La empresa Del curso De noviembre Del 2019 Que esa si me sirve Porque esa si tiene Movimientos Y liquidaciones En el periodo anterior Entonces bueno Lo primero que tengo Que hacer Es tener ingresadas Las liquidaciones En el año 2019 Si yo tengo Las liquidaciones Ingresadas Para poder generar Esta declaración jurada Lo único Que tengo que hacer Obviamente Vamos a revisar Que tengamos Movimientos Bueno en este caso Esta empresa Yo solo generé Las liquidaciones Para el 2019 Pero lo ideal Es que tengan Todo el año Completo Con Las liquidaciones Ingresadas O si yo pincho Aquí puedo ver Que tengo Tres trabajadores Generados Con movimientos Y con liquidaciones Entonces ahora El siguiente paso Es simplemente Ir a declaraciones juradas Aquí me va a salir Así Uno de estos trabajadores Si no me equivoco Tenía jornada parcial Suponiendo que Bueno fuera este Yo le cambio Grabo Queda el trabajador Grabado Seleccionamos En este caso El año 2019 Ahí me va a salir Lo que está De acuerdo Las liquidaciones Que tengo Los finiquitos Que tengo Si está todo bien Lo único Que yo debería hacer Es pinchar Certificado Y me van a salir Los certificados Uno por cada Trabajador ¿Ya? Aquí me sale Una línea Por cada mes ¿No? Y aquí sale El monto reajustado ¿Ok? El siguiente paso Es Generar La declaración jurada En este caso Sale el archivo Ya declaraciones juradas Y aquí en la declaración jurada Me salen los tres trabajadores Con los valores Ya actualizados Acá me salen Los montos Sin actualizar Que son muy importantes Para poder hacer El envío De impuestos internos Este archivo De impuestos internos Va a ser lo mismo Que está en pantalla Prácticamente Con los valores reajustados Así que cada uno De los roots De los trabajadores Con los valores reajustados Entonces aquí tengo Cada uno de los roots Con los montos ¿Ok? Lo que toca ahora hacer Es Subir este archivo Con toda la nómina De los trabajadores A impuestos internos Y así mismo Usamos la opción De importador De archivos Y así mismo Como antes Nosotros tenemos Un manual Que muestra Cómo hacerlo Ese manual Está en el blog Entonces Dentro de Programadecontabilidad.cl Acá Aquí en la parte Categorías Está el blog ¿No? Al que yo siempre Hago referencia En este blog Si yo pongo DJ Deberían aparecerme Los manuales De la DJ Aquí están los manuales Del curso Que vimos previamente Están los manuales De la 23, 38 y 40 Y está el manual Web Y el manual PC ¿No? Eso si pongo DJ Y si pongo declaración Me debería aparecer El de La 1887 ¿No? Declaración jurada 1887 Sueldo Y aquí Lo que nos interesa Es esta parte ¿No? Aquí Cuando yo llego Impuestos internos Y entro a la opción De enviar Declaraciones juradas Menos Versión importación De datos Aquí yo selecciono El archivo El archivo que voy a enviar Y luego Antes de enviar El archivo Tengo que copiar Estos valores Que son los que están aquí Los montos sin actualizar Se copian aquí En la pantalla Y luego se envía La declaración ¿Ok? Esos valores Son los que están en la declaración jurada Que teníamos en pantalla ¿Ok? En este caso Aquí No, este no Aquí Estos montos sin actualizar Serían Estos montos de aquí Son los que se copian En la pantalla De declaración jurada Tal como lo muestra El manual ¿Ok? Y luego se envía La declaración Bueno, si sube El archivo El Excel Que bajamos Y se hace La confirmación Y envío Y ya de esa forma La declaración Queda enviada A impuestos internos Obviamente Se recomienda Revisar Que los valores Cuadren Con el impuesto Que han pagado Mes a mes Recuerden Que todos los meses Este valor de impuesto El impuesto Que dice Impuesto único retenido Es impuesto C Todos los meses Se declara Impuesto interno Entonces la suma Del impuesto anual Debe cuadrar Con lo que estoy enviando En la declaración jurada Voy a hacer que yo ahora Cambio los valores Y el impuesto no corresponde Entonces ahí Voy a salir observado ¿Ok? Entonces tengo que tener Esa cuadratura Igual con los honorarios Los honorarios También se declaran Mes a mes Por tanto Los valores Deberían El total de honorarios Debería cuadrar Con el valor Que tiene impuesto interno ¿Ok? Dime Tenemos una consulta Buenos días Si en un mes A un trabajador Se olvidó De ingresar Monto de feriado Proporcional Por un finiquito ¿Cómo lo ingreso Para que se refleje En la DJ? O sea Si hicieron un finiquito Y el finiquito No estaba bueno Tienen que corregir El finiquito Para que la DJ Lo considere Entonces Para por ejemplo Yo agregar un finiquito Tengo que hacer El finiquito Y dejar los valores Para que la DJ Incorpore los valores Si no Acuérdense Que los valores De la En este caso De los finiquitos Son exentos O no grabados De impuestos ¿Si? Son rentas no grabadas Y por eso No van a generar Impuesto único ¿Ok? Pero si Obviamente Si hubo Una salida de dinero Tiene que reflejar ¿Si? Para reflejar Si yo tengo que tener El finiquito Ingresado en el sistema Si yo tengo El finiquito Ingresado en el sistema El sistema Me va a cargar Esa información En la declaración jurada ¿Ok? ¿Alguien más Tiene alguna otra duda? No Muy bien Seguimos Ok Entonces Como Resumiendo ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto Hiertas cosas hoy día Hemos visto Primero La declaración jurada 1923 De renta atribuida Que sale a partir Del balance Después Vimos el libro De retiros socios Que se genera Un libro de retiros Usando el asistente En el sistema De contabilidad Y finalmente Vimos El registro De rentas empresariales Que es el que se ingresa En el sistema De contabilidad Y una vez Que tengo Completo El registro De rentas empresariales Genero la declaración Jurada Y el registro A partir de eso Después Fuimos a El sistema De contabilidad Y generamos A partir de Las boletas De honorarios Que habíamos ingresado Previamente El libro De honorarios Y generamos A partir de eso Un certificado De honorarios Y una declaración Jurada 1879 También generamos Un archivo Para subir Lo impuesto Interno Y les dijimos Que eso se carga Por importador De datos Y finalmente Fuimos al software De remuneración Y a partir De liquidaciones Que habíamos hecho Previamente En un curso Previo Del año 2019 Generamos Un certificado La declaración La declaración La declaración jurada Y el archivo Para subir Los impuestos Internos Y también Les indicamos Cómo subirlo Ok Con eso Hemos visto Prácticamente Todas Las declaraciones Juradas Que maneja El sistema De contabilidad Remuneraciones Y 14eter Que maneja La de honorarios Igual que El sistema De contabilidad Ok La documentación Y los links Están Todos En nuestro blog Acá están Dejo algunos links Que son muy importantes Que son los que Tienen que revisar Se los voy a pasar A Carlos Para que los Dejen En el chat De tal forma Que todos Los puedan Consultar Y tener La documentación Este curso Como les digo Lo hacemos Normalmente Una vez al año Y justamente Es porque Las declaraciones Juradas Normalmente Se ven ahora Entre febrero Y marzo Que es Las fechas Donde Donde toca Presentar Esto Esta herramienta Es de gran ayuda Les va a facilitar Mucho Y tener un elemento Para comparar La información Que les está dando Impuestos internos Con lo que realmente Es de la empresa Ok Si no hay más dudas Carlitos ¿Tenemos dudas? No Bueno Si no tenemos dudas Yo les agradezco A todos los que pudieron Participar En nuestro curso Les mandamos Muchos saludos Desde acá De Santiago Y bueno Dejamos abierto Nuestro En nuestro chat Y nuestro correo Electrónico Para que puedan enviar Todas sus dudas Y consultas Acá está El correo Soporte Arroba Programa De Contabilidad Punto CL Y en pantalla Les dejamos los links Para que puedan Revisarlos Vamos a Vamos a dar por terminada Nuestra Nuestra transmisión Hoy día Asistieron 64 Personas A nuestro curso Ahora están Así que en línea Así que bueno Muchas gracias a todos Chao Vamos a dar